Contigo Dejarme darme una miración contigo puedo hacer Y aunque no me quejas, aunque me cueste caro Por la locura que me ofrece Por la belleza que les puedo curar Corazón sin embargo así, y la dicha razón Sigue así cuando vas, me acercan Cuando lo siento solo Tú siempre estás ahí ¿Qué se lo sabe? Contigo siempre así Contigo siempre así Realmente me encantó lo que yo Viviendo con manera Pero siempre así Sin llevar la vida Sin tener la sentida Sin tener los sueños de plaza Solo en la carretera Siempre sí Nunca no Aunque ya no te hable Aunque se acabe el mundo Contigo siempre así Contigo siempre así Contigo yo me quiero Contigo yo prefiero decir Que eres buena cualquiera Contigo siempre así Sin tener la vida Sin tener la sentida Sin tener los sueños de plaza Solo en la carretera Solo en la carretera Porque tú eres la hembra perfecta Diseñada para mí Sin tener los sueños de plaza 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 Así Porque tú no te enamoras Sin tener los sueños de plaza Sin tenerlos de plaza ¡No llega el 29 de plaza! Sin tener los sueños de plaza Hora por esa traducción en G Tekinara Canta Hora por esa traducción en GLER Hora por esta traducción en GLER Música ¡Gracias! 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 Para la venta ¡Gracias! 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 Como mireme sin cabeza Esperando con el Cristo Para poder reproducir el Cristo ¡Siempre sí!